Muy contentos porque cada año vamos mejorando y lo vamos perfeccionando de alguna manera, vamos trayendo nuevas ideas. La verdad es que en este caso el municipio pone la voluntad política, el lugar, y bueno, organizamos un poquito, pero el trabajo lo hacen todos ellos, tengo que decirlo, el Centro Comercial de Berazatey, la Unión Industrial colabora, Los Leones sobre todo, siempre trabajamos juntos, hicimos muchas cosas juntos, la verdad es que en este caso el municipio no anda por un lado, Los Leones por el otro, las instituciones por otro, que eso es lo importante, porque si no hacen esfuerzos todos por cada lado y si no los unís, nos sirven y los resultados no son los mismos. Así que esta es una muestra más de la unión del pueblo de Berazatey que hace estas cosas maravillosas, que hace que venga mucha gente a pasear, a conocer, a comprar, a llevarse folletos de servicios. Mi viejo me enseñó a trabajar de esa manera, de que un Berazatey se hace con toda una gran falta, de la familia, de lo público, de lo privado, del intendente, de su intendente, que me encanta cuando a veces me dicen, ahí viene nuestro intendente, que uno sea de la gente, porque la verdad es que para eso estamos, para eso nos eligen. Así que esta es una muestra más de la unión del pueblo de Berazatey que hace estas cosas maravillosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!